Donde hay agua estancada, los huevitos están, son las crías del mosquito que te quieren picar. Nos encontramos en Lomas de San José, en el sector 2. Podemos ver la iglesia y varias comunidades una belleza la verdad. Esta comunidad tiene demasiados mosquitos. Una de las causas son las llantas o depósitos donde se pueden ver claramente que vuelven criaderos de zancudo. Ya el centro de salud gestiona para que esta comunidad lleve una fumigación. Otra cosa es un depósito de agua que lo dejamos para otro video que traeremos más adelante. Así que vecinos, revisen si en sus techos o patios hay objetos que puedan hacerse un criadero de zancudos.